Te doy Ayer pasé por el bello lugar donde nos citamos la primera vez Y recordé ese lindo detalle donde disfrutábamos de un café Aún conservó en mi celular aquella foto que te tomé Qué lindo fue poder besar tus labios, abrazar tu cuerpo como lo soñé Tu recuerdo tan latente dentro de mi corazón Siempre llevo presente lo que hubo entre los dos Anhelo por un momento tenerte en mis brazos y sentir tu calor Para llenarte de besos darte mi caricia en una noche de amor Son tus recuerdos, lindos recuerdos que siempre llevo presente Bellos recuerdos, son tus recuerdos que siempre están en mi mente Son tus recuerdos, lindos recuerdos que siempre llevo presente Bellos recuerdos, son tus recuerdos que siempre están en mi mente Quiero tenerte pronto a mi lado, en una noche bella de pasión Si tus recuerdos yo no lo he borrado, están guardados en mi corazón Quiero tenerte pronto a mi lado, en una noche bella de pasión Si tus recuerdos yo no lo he borrado, están guardados en mi corazón Que tus recuerdos yo no lo he borrado, están guardados en mi corazón ¡Aai a las malayas! ¡Yema! CC por Antarctica Films Argentina